¿Quieres probar la remolacha? Oh, gracias, querida. ¿No es agradable tenerlo todo? Sí, sí lo es. Solo intenten no acostumbrarse, ¿ok? Oh, ya es la señora que nos dijo que no podremos tenerlo todo. No le hagas caso, Ronda. Esa pizza estaba deliciosa. Oye, ¿y por qué nos detuvimos? ¿Qué es ese ruido? ¡Oye! ¡Oh, mis plantas! ¿Qué están haciendo? Hola, niñas. Tengo que escanear todas sus cosas, ¿ok? ¡Estamos en la casa! ¡Oh, mi horno para pizza! ¡Regrésamelo! ¡No! ¡No te lleves mi mesa, por favor! ¡Tenemos que pagarla! ¡Quieres! ¡Plui, tranquila! ¡Se está llevando a mi esposo! Las veré en el auto. Trabajamos mucho en nuestras casas. No estaba lista para derribarla. Lo sé. Supongo que nada dura para siempre. Oigan, niñas, ¿les gustaría usar mi escáner? Sí, por favor. Aquí tienes. ¿Puedo intentarlo? Sí, aquí tienes. Ok, niñas. ¿Están listas para probar la mejor pizza de sus vidas? ¡Sí! Bueno, eso ya lo veremos. ¡Tarán! Se ve un poco mal. No, solo tiene personalidad. Adelante, niñas. Voy a darle una al papá de Loki. Oye, la tuya es más grande que la mía. Pero está bien. Oye, amigo, te traje esta de jamón y piña. Oh, sí, te la intercambio por la de carne. ¡Qué bien! No puede ser. ¿Qué pasa? Que está deliciosa. ¡Así es!